Ya estoy aquí en la cantina, ya ni modo de salirme Morenita cantinera, no sé si quiera servirme Aunque ya vengo borracho, solo quiero divertirme Gusta, le invito una copa, venga conmigo a tomar Pues pa' qué andar con rodeos, yo la quiero enamorar Yo traigo mucho dinero, pa' llevarme la pasea Ay, qué hermosa cantinera, qué chula, miren nomás cómo camina Luego al calor de los tragos, le empezaba yo a besar Y como estaba tan chula, yo no me pude aguantar La saqué de la cantina y me la llevé a pasear Cuando me quedé dormido, mi dinero se llevó Vinieron a despertarme, pa' que les pagara yo Como no traía un centavo, la policía me aprendió Ay, qué equivocadas serán los viejos alborotados Hoy desde aquí de la cárcel, yo les quiero suplicar Y algunos de mis amigos, la multa venga a pagar Pues pobreza cantinera, al bote vine a parar